Dale la silla a Javier Javier, dale una silla Dale Gracias Mira, calla Corre y se ve Como? Como? Arriba Como te sientes caballi ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes caballi? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes caballi? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes caballi? Aún si usted tiene caballi Fíjate, la pregunta es la misma pero en diferentes tonos Fíjate Fíjate Oye, mira